¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Este es el segundo video que grabo hoy, por si me ven con la misma ropa, pues ya saben, ustedes ya saben. El día de hoy vamos a estar hablando de una cuenta que, no tienen una idea, me han llovido, llovido por todos lados, notificaciones en TikTok de que hable de esa cuenta. Bueno, son varias cuentas con unos videos en específico como que de los mismos personajes, y créanme que si los ven como a la 1 o 2 de la mañana, que es básicamente cuando yo me pongo como que a revisar todas las etiquetas en TikTok para ver pues los videos que valen la pena, así como hacer videos y demás, pues sí te causa así como, ¡Uy! Ojalá me hubiera salido esto a las 10 de la mañana, pero pues el día de hoy les voy a explicar de dónde salen estos videos, por qué están en TikTok, por qué tienen millones de visitas, están viralizando tanto, pero de igual manera pues siguen como causando el mismo como que terrorcito, ya saben. Así que, bueno, si estás viendo esto y no estás suscrito, pues no cuentas con la protección de los gatitos paranormales, así que yo te recomiendo que te suscribas a la cuenta de 5, porque si no, pues va a ir Sonic.exe que de repente cambia a tu hogar. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Espero que estén súper bien, bienvenidos al Rich Paranormal, y ahora sí, pues vámonos directo a lo que es el video, que les dejo rápidamente, rápidito, rápidito, mi TikTok para que me etiqueten, si siguen viendo este tipo de videos, pues por allá que me etiqueten para yo hacer videos. De este lado les dejo mi Instagram, también les recomiendo que me sigan por allá para los códigos de Among Us, los saludos, etcétera, etcétera. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Ok, ahora sí, vámonos ya directo al video. Ok, fantasmitas, bueno, lo que les dije. No es una cuenta en específico la que está subiendo este tipo de videos. Es muchas, y muchos están como bajando los mismos clips de videos y los están subiendo a TikTok. Todos son los mismos personajes, y los mismos personajes pues que dan mucho miedo. Aquí van a estar viendo imágenes más o menos de lo que se trata, es como de un mono gigante estilo, pues, Enderman. No, Enderman es de Minecraft. Slenderman. Y es, o sea, es una historia básicamente lo que vemos en TikTok. Si tú solamente has visto estos videos en TikTok, pues, te habrás dado cuenta de que se trata más o menos como de lo que son unas cámaras de seguridad como que graban en la noche. Porque dice así de que cuarto de no sé quién a las 2.50 de la mañana. Cuarto o nuestro cuarto, o sala o cocina, pasillo, etc. O sea, cada cámara tiene un nombre diferente a las 3 de la mañana, a estas horas y a estas horas. Y básicamente se trata como que de un monstruo que se aparece en la casa y molesta más que nada lo que es, pues, una mujer. Hasta se ve como que le está chupando algo del cuello. Como si le inyectara algo y ella se pone como toda loca y luego destruye, pues, puertas y demás porque están protegiendo a la mujer que más molesta. Entonces se pone a destruir, ella grita, se escucha como que los sonidos del mono este, luego como que se acuesta en su cama. O sea, esta, les digo, si desaparece a las 2 de la mañana, sí te da así como que yuyu, así de, ay, por favor, no, estas cosas no. Y siempre aparecen cosas de ese estilo en la madrugada, así que no usen TikTok de madrugada. La última vez que revisé el TikTok más viral sobre lo que es estas cámaras de seguridad, tenía como 8 millones de vistas. O sea que mucha gente ha visto esto. Como les dije, son como dos hombres protegiendo a lo que es una mujer de este monstruo. Y el monstruo se ve horrible. Miren, vamos a ver unos TikToks para que ustedes, pues, más o menos reconozcan y vean lo que anda por ahí. Miren, vamos a ver unos TikToks para que ustedes, pues, más o menos reconozcan y vean lo que es una mujer de este monstruo. Miren, vamos a ver unos TikToks para que ustedes, pues, más o menos reconozcan y vean lo que es una mujer de este monstruo. Entonces, un poco más de atención, pues, a pesar de que tú creas que se ve real o de que lo que sea, de que sí te pasen cosas así, de que los golpes, de que sientas que alguien se sienta en tu cama, lo que tú quieras, pues, tú sabrás también que los monstruos y fantasmas, pues, no se presentan así como esta cosa aquí en video. Así que, pues, yo me puse a investigar un poco sobre qué era esto, de dónde estaba saliendo. Y básicamente estos TikToks están siendo subidos desde una cuenta de YouTube. Y esta cuenta de YouTube es la que está haciendo, pues, esta serie de terror. Porque sí, es una serie de terror. Los monstruos, ediciones y demás, o sea, personajes, bla, 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 todos están en un canal de YouTube. Y hasta ellos dicen así de que qué bueno que les están gustando nuestros videos de miedo porque tienen millones de visitas todos sus videos desde que empezaron con este mini short film de terror. Donde, pues, básicamente nos están narrando una historia de que el monstruo está, pues, sí, como buscándola a ella. Y, pues, de que asusta a todos en su casa. Y es que en Estados Unidos ya ha habido varios casos donde este tipo de personas, como que... Perdónenme, el perro que está dando de fondo. Perfecto. Por ejemplo, cuando tú haces un film así, súper bien hecho, hasta hay gente que te lo compra y lo hace historia. Así, tal cual lo que le pasó al que hizo la historia de Dear David. Dear David ya se vendió y se lo compró nada más y nada menos que el que dirigió como todas las películas del conjuro. Entonces, pues, yo creo que no tarda mucho en sacar lo que es la historia de Dear David. Pero, pues, hecha así como ya producida bien profesionalmente y demás. Entonces, muchos de los comentarios decían de que, pues, lo que es esta historia vale mucho la pena como que alguien profesional o así súper guau se la compre para que la haga una película de miedo porque sí está muy bien hecha. Pueden ir a su canal, es este que les voy a estar dejando aquí justo en pantalla para que ustedes vayan y chequen lo que es todos sus videos. De hecho, empezaron ya hace muchos meses. Tiene como alrededor de 11, 10 meses que empezaron con este film de terror. Pero hasta ahorita se empiezan como a pasar a TikTok. Y es cuando se empieza a hacer más viral y probablemente es cuando empiezan a recibir muchas más visitas. Lo curioso es que más bien de YouTube se pasan a TikTok. Es decir, que solo en YouTube dicen, oigan, tenemos TikTok, aquí y aquí nos pueden encontrar. Pero, por ejemplo, los videos que ustedes ven en TikTok no hacen ningún enlace como hacia YouTube. Lo que quiero yo pensar como que, pues, dentro del mismo morbo, así como que de miedo y demás, pues, están dejando como que esto se haga viral y que, pues, después allá siga o no. No tengo idea. Ahora sí que las estrategias de marketing pueden ser, uff, ilimitadas si ustedes le quieren llamar así. Pero, pues, básicamente eso. Es un film de terror que están realizando en Estados Unidos. Es un film de terror que están realizando. Lo curioso es que contestan muchos comentarios en español. O sea, le piden de que parte 1, no, pues, aquí está. Parte 2, aquí te va. O sea, nunca ponen así como comentarios en inglés y demás, a pesar de que los comentarios de sus videos como que están, pues, de todos los idiomas. Pero, pues, básicamente si quieren conocer toda la historia, verla desde un principio, pueden ir a su canal de YouTube. Ahí la tienen más completa porque lo que se sube a TikTok solamente son como fragmentos de los mismos videos de YouTube. Y, bueno, fantasmitas, quise hacer este video, les digo, por la gran, gran, grandísima cantidad de comentarios. Bueno, más bien de etiquetas que me llegaban allá en TikTok. Donde me decían, pues, que investigara el monstruo, que investigara sobre, pues, la cuenta, que investigara muchas cosas. Y, básicamente, esto es, pues, lo que yo investigué. Espero que les sirva. Espero que, pues, mínimo los entretenga un ratito lo que es esta cuenta de YouTube para que vean sus videos. Están padres, están bien hechos, están producidos. Y el mono, les digo, sí dan miedo. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo el siguiente video. Recuerden que sus saluditos van hasta el final. Les explico rápidamente para los que les interesan los saludos. Tengo dos formas como de dejar saludos al final. Una es por Facebook. Si tú tienes Facebook, vas a mi página que te dejé, pues, al principio del video. Y yo cada que subo video, pues, por ahí lo comparto. Entonces, para las personas que quieran saludos, comparten esa publicación que yo hago. Pero, ojo, que su publicación tiene que ser pública. O sea, ahora sé que sí suena raro, pero hay publicaciones privadas y hay publicaciones públicas. Si tú lo tienes en privado, nunca voy a poder ver tu publicación. Si la pones en público, sí voy a poder rastrearla. Y escojo cinco personas que la hayan compartido, pues, al azar. Y son las que salen hasta el final. Y de Instagram, cada igual, cada que subo video. Les aviso, oigan, ya subí un video nuevo. Es este y este. Háganle aquí su iPod para que los lleve directo. Y les dejo un emoji secreto. Es por historias de Instagram. Entonces, pues, vienen aquí a YouTube y ponen ese emoji secreto. Y también selecciono a seis personas al azar, pues, que hayan puesto el emoji para que sean saludadas hasta el final. Y, pues, básicamente, esas son las dos formas. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Esténse pendientes, porque les digo, subo cuatro videos a la semana. Este es el tercero y, pues, siguen más. ¿Ok? Los quiero muchísimo. Nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Leiner Leighton, para Alexis Ayala, para Mari Valdés, para Esmeralda Hernández y para Andoni Méndez. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.